Yo soy Ruben2TNT y continuamos en el canal con la serie de Inazuma Eleven 3, la amenaza de logro traducida, después de ganar la final de Juegos Frontier Internacional dos veces. Y en este caso estábamos completando cadenas de partidos. Estábamos en esta cadena de este robot. Y el siguiente rival que tendríamos estaría en el bosque del monte Fuji, pero tenemos que cumplir una condición que es vencer al ángel oscuro. Y esa condición no la cumplo. Y luego para desbloquear los otros dos rivales es necesario primero vencer a este rival. Pero, aunque no cumpla esta de la Isla Tortuga, sí que cumplo esta en el Estadio Juegos Frontier. Con lo cual, vamos, aunque nos saltemos el primer partido, a jugar contra ese equipo en el Fútbol Frontier. Porque tengo el requisito que piden. Vamos al sur de Tokio, al Estadio Juegos Frontier. Y, veis que ahora mismo no cumplo en este caso la condición, porque no hay ningún robot. Pero, si vamos a objetos y utilizamos esta tarjeta... Algo ha pasado. Y si vamos aquí, veis que había un punto que no estaba, ¿verdad? Pues es este robot. Con lo cual, no es necesario vencer al primer rival de la ruta inferior de esta cadena para jugar. Si tenéis la tarjeta musical que se consigue en un cofre durante la historia, la utilizáis y os podéis enfrentar a este equipo. Vamos a ver qué nivel tienen. Que la traducción es Do Remi Fa Gol. De este equipo. El nivel de este equipo rival es... 68... Del 60 al 68. Y la fortera es montaña. Aunque ahora lo íbamos a ver de todas maneras. Tengo... Técnica de aire y si no, podría incluso cambiar a sound. Como siempre, la afinidad de cada jugador. Y a muy malas están azar también. Para tirar con técnicas de aire. Así que... No... Es que sea... Excesivo problema. Vamos a ver si la recupera... Nada, sorteo de balón. No consigue Axel recuperarlo. Va a usar lo mismo. Sí, sorteo de balón. Bueno, se va a quedar sin puntos de técnica. Ya no puede usar más técnicas. Pero consigue pasar el balón. Ángel de nieve. Y... Recupera sound el balón. Nazan. Axel. Para Xavier. Y vamos a ejecutar la técnica de aire, la Aurora. A ver si consigue iniciar... El primer call en el marcador. Defensa triple. Pensaba que lo paraban, pero no. Por lo tanto... Bien. Si no, consiguen detener el balón. Podría utilizar el flash de fotonis. Pero ya está evolucionado al máximo. Esquivamos... Anaxayutsuyaki. Ahora... Evirina nos intenta robar el balón. Y lo va a conseguir porque utiliza Ciclón. Que le gasta la mitad de sus puntos de técnica. No hay falta. Sorpresa o Cáxula Sónica. Es más eficaz la Cáxula Sónica. Un tercio de sus puntos de técnica. Llega hasta que me susi. Perdón. Que musi. No, no. He leído... O le he puesto una letra... O una sílaba además a su... Nombre. Atajo. Es bosque. Lo va a bloquear Jack. ¿No? Pero bueno. Lo va a parar sin muchos problemas Mark. Y le regalamos el balón a Chiquita. Pero como ya no tiene puntos de técnica ni con el... Extra que le da la fase de furor. Pase sin sentido. Ya hemos salido bien, pero... Natsuyaki tiene el balón. Lanzamos la moneda al aire. Y no ha salido Cruz. Por lo tanto, vamos a intentar esquivar a Ei. Baile de llamas. Y se le acaba el extra. No quería hacer técnica. Lo graban a hacer ellos. Quería hacer tiro. Bueno, así les gastamos... Los puntos. Aunque cuidado con el impulso circular. Justo llegamos al descanso. Han gastado el impulso circular para nada. Y recordemos que tenemos una pequeña ventaja que es la fase de furor. Otra recuperación. Axel aguanta. Se ha adelantado la defensa. ¿Cómo es posible? Que con una... Entrada normal me piden falta y utilizando el barrido defensivo o no. No hace luna creciente este juego. ¡Venga! 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 Se queda sin puntos de técnica y a ellos no les pitan falta. Fallamos el bloqueo, pero es que llevo dos segadas seguidas y... Falta. ¡Es increíble! ¿Qué pasa? ¿Han cambiado el árbitro? Menos mal Una jugada que no han pitado falta Avance, Flamígero Nos deshacemos de la presión Ahora no hay nadie en medio Por mucha montaña que sea Shimizu No creo que pare el fuego total Mano celestial La desintegra Y el 2-0 Vamos a ver si puedo al menos anotar un par de goles más O que no llegue al rango ese Si el árbitro quiere dejarnos jugar, claro Si va a considerar que todas las entradas son falta Pues difícilmente Danza del viento Supera el cometa de Xexunago Y El huracán volumen 2 Vamos a ver si Shimizu puede hacer algo Mano celestial Que le queda por los puntos de técnica No creo que lo pare 3-0 3-0 Y vamos a ver Yuz por Nathan No hace cambio el rival Ahora este jugador que no lleva Sin usar tendica todo el partido Hace una Y no le van a pitar falta ¿Para qué? Recuperación De nuevo lanzamos Una moneda al aire Con la Coz Antes fue con el barrido defensivo Otra Coz Nueva moneda al aire Y ahora Sale Cruz Pues nos vamos a quedar en 3-0 Me parece No tiene puntos O no debería tenerlos Pero por si acaso Vamos a cubrirnos con la mano celestial No voy a bloquear con Jack Y ahí está Mano celestial Y acaba el partido 3-0 No conseguimos el rango S Y Como siempre Analizamos las estadísticas Del partido Una vez concluye Inazuma Japón 3-2 Remifa Gol 0 3 tiros a la puerta Por nuestra parte Que anotamos 3 goles 2 tiros a la puerta Por parte del rival Que no consiguió anotar Ningún gol En este caso 11 movimientos especiales O super técnicas Empleadas Por cada equipo Y 50% de posesión Para ambos equipos También Los goles Xavier hizo el 1-0 En el minuto 13 De la primera parte Y ya en la segunda parte En el minuto 15 Axel Hacía el 2-0 Y el definitivo 3-0 Era obra de Axel En el minuto 23 De la segunda parte ¿Nos darán Alguna recompensa? No Pero sí que suben De nivel Archer Jude Y Austin Y ahora El siguiente partido Es ir A La isla Del gato montés Así que Iremos A esa isla Y ya tenemos Otro partido más Que repetir En esta cadena Por si no era suficiente Pues uno más Para Añadir Bien Y el siguiente rival Como hemos visto Está en la isla Del gato montés Así que vamos Allí Y a tomar El camino Para enfrentarnos A ese rival Tenemos que ir A Lyokot Isla del gato montés Y directamente Vamos al camino Del estadio Si yo salgo aquí Estamos En la entrada Y Tenemos que ir A la derecha Y aquí Tenemos el robot Para enfrentarnos A Este Equipo Así que Vamos Con el segundo rival Del partido De hoy Haven Lords Que La traducción Es Los cuatro magníficos O como lo tradujeron No es que sea La traducción Exacta Los cuatro magníficos Porque cuenta Con Autun Winter Sprint Y Sumer Además de Contón Skyper Pero bueno Nivel Del 68 Al 72 Los cuatro magníficos Son Jor Winter Verne Spring Alan Samer Y Tez Autun Y como añadido Tienen a Tony Skyper Aunque la jugadora Clave es Toga Karen Como hemos dicho Nivel 60 Al 72 No no Al 75 Porque La portera Suplente Está a nivel 75 Así que Del 60 Al 75 Portero De Aire Por lo tanto El delantero Titular En este partido Va a ser Kevin Que es Delantero De bosque Además de Axel Como siempre Tendrá Técnicas Toga Si Tiene Espejismo De balón Balón Para Skyper Que creo Que no tiene Técnica De regate Y Recuperamos El balón Casi Llega El portero Y le tendría Que intentar Hacer Un regate Estaba viendo Cual era Más Poderosa El Mega Dracon Volumen 3 Ojo Que solo Puedo Hacer Dos Mano Colosal Pero si Lo digo A saber Tiro Con el Fuego Total Aunque La Conseguimos Atravesar ¡Gol! 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 Aquí está Hakuno Con la Hora Celestial Que supera El bloqueo Ballena Prácticamente La mitad De sus Puntos De Técnica Y si Ahora utiliza Otra Hora Celestial Se quedó Sin Puntos El problema Es que Tire Y consiga Anotar Gol Por el Nivel Lanza Hakunu Aquí Si que Voy a Utilizar El campo Torbellino Para Bloquear El tiro Lo Malo Es que Está Aiton Skyper Y Quiero Sacar El Balón Va a ser Gol Eso Lo tengo Asumido La Tierra Ahora es Cuando me Sorprende Mark Y lo Para He dicho Que Iba A Ser Gol Lo Único Bueno Es que Ya no Puede Marcar Más Goles Con Técnica Por un Momento He dicho Que Lo He pensado Que Lo Parada Pero No Bueno Nosotros Seguimos Con El Mega Dragón A ver si Podemos Hacer El 2-1 Para Volvernos A Poner Por Delante No Utiliza Técnica El Portero Y Conseguimos Tomar De nuevo La Delantera En El Marcador Esto Por Aquí Y Esto Por Aquí Recuperación De David Samford Se la Queda Jude Creo Que No Está Utilizando Técnicas Porque No Le Quedan Puntos Así Que Vamos A Subir Este Remate Combinado Lo Bloquea Reduce La Potencia Cinto Astral Reduce La Potencia Y Si Que Tiene Para Hacer Un Despeje Es Explosivo Y Para Llegar Al Descanso Ahora sí que se ha quedado sin puntos de técnica Analizamos las estadísticas Una vez haya concluido el partido Y vamos a hacer ese cambio Porque han cambiado En este caso La portería Y ahora Hay un En este caso es portera de montaña No un portero Pero bueno, en la portería Hay alguien de montaña Con lo cual será más Efectivo Si chutamos con algo de viento o aire Como por ejemplo el aullido de lobo A grado 2 Al final no he mirado Uñas afiladas Gol ¡Gol! ¡Gol! Vamos con eso ¡Gol! 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 No, no, no. No, no, no. Y consigue sacar el balón. Y bueno, pues nada. Bienvenidos al momento en el que van a hacer el 3-2. Casi con toda seguridad, a no ser que pasen cosas como estas. Que Cález recupere un balón que prácticamente estaba en el área y podían haber chutado en cualquier momento. Y no nos vamos a ir de este partido sin ejecutar un fuego total. Para que algún día evolucione a grado 3. De momento no va a ser el caso. Sigue con las uñas afiladas. Y se las volvemos a limar. ¡Vamos! 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 Si eso fuera un cero, tendríamos el rango ese. ¡Y! Evolucionó el fuego total. ¡Vamos! 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 Último espejismo de balón que utiliza Toga. Porque ya se ha quedado sin absolutamente ningún punto de técnica. ¡Vamos! ¡Vamos! Pensaba... ...que tendrían algún tiro largo. Y lanzamos ya por lanzar, aunque se va a acabar el partido. Bueno, ahora exactamente concluye el partido con victoria en rango A. O en rango A, no en rango AX, que sería rango S. Inazuma Japón 5, Haven Lord, o 4 magníficos 1. 7 tiros a puerta por nuestra parte de los cuales anotamos 5 goles. 2 tiros a puerta por parte del rival que consiguió anotar 1 gol. 10 super técnicas o movimientos especiales hemos empleado nosotros. Mientras que el rival empleó 14. Y 49% de posición para nosotros, 51 para Haven Lord. Los goles. Kevin hacía el 1-0 en el minuto 7 de la primera parte. Skyper empataba el partido 1-1 en el minuto 19 de la primera parte. En el minuto 24 de la primera parte, Kevin ponía el 2-1. El 3-1 lo hacía Sound ya en el minuto 6 de la segunda parte. En el minuto 22 de la segunda parte, Axel hacía el 4-1 y el 5-1 definitivo lo hacía Axel en el minuto 26 de la segunda parte. No conseguimos nada, sube de nivel Kevin. Y como veis, ya tenemos estos dos partidos completados. Pues nos faltaría este que ya expliqué el tema en el vídeo anterior. Nos falta este que tenemos que utilizar una tarjeta versus. Bueno, realmente hay que utilizar tres tarjetas versus, pero eso lo veremos en los próximos vídeos. Lo que voy a hacer en este es ir al Raimon, porque allí es donde está la cadena para poder ver todos los rivales. Y si voy al sitio correcto para poder cambiar de ubicación mejor. Mapa... Veremos a ver en el próximo vídeo dónde se consiguen o cómo se consiguen las tarjetas versus y si puedo realizarlo o no. Y si seguimos con esta cadena o si no puedo jugar, tendría que ir a otra, que aún queda alguna más. Pero eso va a ser en el próximo vídeo. Y antes de finalizar este, vamos a, en este caso, confirmar la técnica de Darren, o la que hemos usado y tiene Darren. La afinidad de esa técnica. La afinidad de esa técnica. Es más fácil, especial mouse. Movimientos especiales. Mano colosal o mano diabólica. Que es, en este caso, de bosque, efectivamente, como he dicho. Y... Axel. Que, efectivamente, como hemos visto, el fuego total ha evolucionado a grado 3. Yo dejo este vídeo por aquí. Gracias por verlo. Podéis hablar si os ha gustado. Favorito si os ha encantado. También podéis suscribiros al canal. Dejarme preguntas, dudas, opiniones, urgencias en la caja de comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo de Inazuma Eleven 3, la amenaza de logro traducida, o en otros vídeos del canal. Adiós.